¡Mua! 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 ¡Buenos días mundos! Madre mía, chicos, no sé, pero estaba como en la sensación de que Ali me estaba pegando el cristal o... ¿Qué? 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 ¡Ey! ¡Pero! ¡Pero elías casi ahí, compañero! Pero qué sé, que llevo media hora tocándote el timbre, baja, anda, ven. Me estabas vigilando mientras dormía, que no entiendo nada, o sea, madre mía, o sea, tenía a un Jenga espiándome ahí mientras dormía, chicos, o sea, madre mía, qué mal rollo me da. Pero bueno, si has venido a verme es porque algo importante va a pasar el día de hoy. ¡Hola, Lida! Yo te estaba espiando, que llevaba una hora tocándote el timbre y no contestabas, Masi. Como que, eh, claro, Lidia, porque... Te tengo que regalar un reloj, eh. Porque estaba dormido, Lidia, o sea, yo, vale, tengo el sueño profundo. Mira, Masi, mira. ¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué ocurre? Ven aquí, mira qué hora es. Vale, eh... Mira, las dos del mediodía. Vale, es que la noche me ha costado las seis, lo siento. Con el Rocket League o algo de eso seguro, con los directos que te pueden seguir, Masi. Te pueden seguir para los directos. Hay que poner el RetoLive, Lidia. Pues mira, el RetoLive es que todo el mundo se tiene que suscribir y tenemos que llegar al reto de 15.000 likes si quieren volar gratis. Volar en avión, en avioneta, en casa. ¡Madre mía! Vale, vale, chicos, ya me has escuchado. Hay días, hay gente. Así vamos al Reto de 15.000 likes y todo el mundo se suscribió. Ahora mismo podremos viajar, ¿honda qué no? Podremos volar totalmente gratis. ¡Bien! Podré ir a Disneyland. ¿Y podrán algún día el Jetpack cuando se comercialice ya? ¿Sabes? El Jetpack como yo tengo yo. Exactamente, cuando todos podamos ir en Jetpack. Madre mía. Sí. Eso volará mucho, ¿no? Hay gente ahí, ¿eh? Se me van a chocar. O sea, las personas. Yo creo que sí. Habría algunas personas que yo no les daría permiso para conducir un Jetpack. Ya, ya. Esas personas no deberían salir de la habitación, ¿vale? O sea, en plan... Sí, porque son un peligro. Son un peligro. Exactamente, compañero. Oye, ¿y a qué has venido hoy de aquí, Lía? Hoy vengo para algo importante, Masi. ¿Ah, sí? Porque acabamos de ofrecer viajes gratis. Pero para que haya viajes gratis necesitamos un piloto cualificado. Una persona que pueda desempeñar las labores de llevar a la gente en avión. Y ese es Leo Messi. Eh, parecido. ¿Tú te llamas Leo? No, te llamas Luis. Tú me llamas Luis, ¿no? Luis Masi. Sí, yo soy Masi. Está Leo Messi y Luis Masi. Sí, vale. ¿Y qué quieres decir con eso, Lía? No te pillo. O sea... Estoy andando. Te voy a formar como piloto. ¿Cómo que...? ¿Eh? ¿Cómo que como piloto? ¿Piloto de qué? ¿De carreras? No, de carreras no. De eso ya te formé. A ver, ¿tú no te acuerdas que un día me viste pilotando un caza y dijiste, ¡Hala, cómo mola! Yo también quiero. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, que el avión es así súper guapo, en plan de ejército. Espera, dame un momento. ¿Dónde está mi llave inglesa? Maldita sea. ¿Cómo que...? Vale, está aquí. Nada, que me ha asustado. Perdón. Vamos. Madre mía, Lía, en la cabeza... La cabeza tuya parece una llave inglesa, pero sin la parte de fuera, ¿sabes? Yo creo que si abres la boca así de lado... Eso con los loyos es como una llave inglesa, ¿eh? Eso no. Me ofende, me ofende, Masi. Vale. A ver. ¡Madre mía, Lía! ¿Y ese avión? Mira aquí, mira, esto es un avión que he preparado. Tengo varios aviones. Ya sabes que yo colecciono aviones porque soy multimillonario, Masi. Es que eso no sé si la gente lo sabe. Ya, ya, ya. Por eso desarrollas tanto. Porque, a ver, para hacer todos los inventos necesitas materiales de alta calidad, los cuales son muy caros. Es que me dan subvención el Estado también. Me da una subvención por ser un Jenga y también para ayudarme en mis experimentos. Bueno, esto, Masi, es un avión de combate de Japón. La verdad es que te lo he puesto porque tiene un control manual con un poco de asistencia, unos amortiguadores, perdón. Bastante buenos, ¿de acuerdo? Y mira, de hecho, mira, coge la llave inglesa, ven aquí. Vale, pilla la llave inglesa. Mira, luego me la devuelves, ¿eh? Y apunta la rueda, ¿ves? Está al 100% de capacidad. Esto está increíble, Masi. Es verdad, es verdad. Esto es perfecto para desempeñar tus labores. Bueno, devuélveme la llave inglesa que voy a calcularte las coordenadas, ¿vale? ¿Has conducido alguna vez alguna avioneta teledirigida o algo por el estilo? No, no, no. Lo único ha sido de ir en jetpack. Vale, dame un momento. Pero me da miedo, ¿pero qué estás si tienes aquí montada, chaval? O sea, me está diciendo que esta calle es la pista de Spen, o sea, tengo que pasar por encima del castell de McDonald's. Sí, es que he habilitado esta zona, he quitado la rotonda para eso, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí había un árbol en el medio del todo. Es verdad que aquí no hay ningún árbol, o sea... Vale, Masi, todo está listo, ¿de acuerdo? Así que ven, te voy a entregar el fuel. Vale, te lo tendré que dar cada vez que probemos una aeronave, ¿de acuerdo? Vale, vale, yo tengo que ponerle gasolina al avión, ¿no? Eso es, ¿sabes cómo se pone? Vale, a ver, supongo que me subo. Mira, abres eso, ahora te subes eso. Abre el compartimento de gasolina. Abre el compartimento. ¡Oh! Vale, vale, y la coloco aquí, ¿no? Eso es. ¡Glo, gl, gl, gl! ¡Oh, cómo mola! Vale, se está gastando, ya está. Ah, mira, y sobra hasta uno y todo. Vale, yo creo que con dos da... Vale, guárdatelo. Luego te voy a entregar bastante, ¿de acuerdo? Para que tengas para el resto. Vale, pues ya está, Lía. Vale, Masi, importante. Dale primero al botón. La ruta ya la tienes calculada, ¿vale? Están aquí las coordenadas. Así que no te preocupes. Para adelante. Mira, yo te voy a estar siguiendo, ¿de acuerdo? ¿Me ves? Vale, vale, Lía, pero con cuidado, ¿eh? Sí, me quito, no me dejo la helice, ¿no? Cuidado. ¡Ahora, yo voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos para allá, chicos! Vamos, full de mata. Full de mango, dale. ¡Vamos, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muy bien, muy bien, Masi! ¡No veo nada, Lía! Vale, hacia la izquierda. Gira, gira mucho más, mucho más, mucho más, Masi. ¡Para arriba, para arriba! Eso es. ¡Mírame! Vale, estoy estabilizando, estoy estabilizando el vuelo. Vale, 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 vale. Masi. ¡Más, más para la izquierda! ¡Más para la izquierda! ¡A la izquierda, izquierda! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé el vuelo! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Esto tiembla mucho, Lía! ¡No veo nada! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ya me veo algo. ¡Ah, ya me he llenado otro árbol! ¡Elías! Tranquilo, tranquilo, sigue dándole, Masi. ¡Esto está riquísimo! Ahora te ayudo. Esto lo había calculado yo, tú tranquilo. Esto lo tengo. ¡No, no, mua! ¡Que me he quedado trancado! ¡What the fuck! ¿Pero qué te ha pasado? ¡No! Elías, creo que se me ha estropeado el avión, Elías. ¡Elias! ¡Dame un momento, Masi! He tenido un accidente. ¿Dónde estoy? ¿Pero dónde? Pero que no entiendo nada. O sea... ¡Oh! ¡Madre mía, Elías, menos mal! Elías, que estaba en medio del desierto. ¿Sabes lo que es en medio del desierto, compañero? O sea, estaba en plan en la nada. Sí, lo sé, lo sé. Vale, hola, Elías. Esto ya lo tenía yo calculado. Sabía que iba a pasar. Pero bueno, vamos a por la siguiente. Si veo que en algún momento tu vida corre peligro... Vale. Pues haré eso, ¿de acuerdo? Muévete. Vale, vale. Elías, a mí me da mucho miedo. Sí, lo sé, sí, lo sé. Toma. Es que vibraba mucho el avión. ¿Quieres subirte tú y hacerme una demostración? ¿El qué? ¿Quieres subirte tú y hacerme una demostración de cómo se vuela? Venga, de acuerdo. La hago yo. Pero a ti, ¿eh? Hay que llamar dos personas. No es de uno, ¿no? Aquí... Dame un momento, a ver... Espera. A ver... Está bien que lo hagas de una persona, solo. De acuerdo. Voy a colocar uno de varias, ¿vale? Vale, vale, vale. A ver, lo podemos usar... Podríamos usar este. Este me gusta a mí mucho. Este lo llamo yo el super tucano. ¿El super tucano? No, que soy un tucano. Sí. A ver, a ver, pues lo colócalo, colócalo, Elía. Ahí está. Ah, mira, que sí, Mario. Vale, vale, pues súbete tú primero. Uf, me metía estas armas y por lanza misiles, metralleta... Es que este es del ejército, ¿eh, Masi? ¡Otra! Mira, tengo una cámara por aquí toda, Elía. Vale, Masi, abróchate el cinturón, ¿de acuerdo? Me ha abrochado, me ha abrochado, Elía. De acuerdo, te voy a enseñar a estabilizar esto. Mira. Vamos así. Aquí, Elía, es el bien, a comandante de vuelo. ¡Corre, corre, por arriba! Ahí estamos, venga. Vale, vale, ahora esta lo va mucho mejor. Vale, vale, tiembla mucho, pero no tanto como el otro. Eso es por la gravedad, es por la gravedad, Masi. Porque estamos rompiendo ahora mismo la barrera del sonido, ¿eh? Madre mía, chaval. Vale, vale, se está estabilizando. Oye, Elía, tú vuelas muy bien, ¿eh? Sí, es que fui piloto de combate, Masi, durante unos años, ¿sabes? Madre mía, oye, y esto tiene armas y todo, o sea... Ahora vamos a aterrizar, ¿eh? ¿Y esto puedo disparar? ¡Cuidao! ¡No va a nada! ¡What! Vale, vale, tranquilo. Masi, ¿ha sobrevivido? Sí, sí, es sobre... Ya hemos estrellado los aviones. Yo creo que lo nuestro no es el pilotaje, Elía. Que sí, que sí, que ha sido una pequeña... Un pequeño fallo. Por aquí, por aquí, Elía, por aquí. Sí, vamos por aquí. A ver, hay que abrir, hay que abrir la valla esta. Por aquí, por ahí mismo, ven. A ver, vamos, por ahí. Vale, Elía, a ver. Yo es que avionetas así no me gusta. Yo soy más de aviones comerciales, ¿sabes? En plan de... De vuelos normales. Mira, mira, ven, que te voy a enseñar uno más, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Vale, vale, uno más. Mira, este está chupísimo, este es para dos también. Dame un momento que me subo. A ver, me gusta el rollo de camuflaje que tiene. Mira, súbete, súbete. Hay detrás y todo. A ver. ¡Súbete, Masi! ¡Wow! Mira, mira, se mueve el arma y todo. Esto es... Yo lo llamo el avión baby shark 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 shark. ¡Maia! Si, si, voy aquí con el arma y todo a punto para los lados y todo, Elía. Si, lo sé, si lo sé. Oye, este está... Oye, este está... Oye, este está... Oye, este está mucho más estable, ¿eh? No, 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 no. Maia, chaval, esto te ha hablado muchísimo. Vale, tranquilo, tranquilo. Oye, Elía, tú al menos llevas un cristal, pero yo estoy en plan... al aire osea me esta dando todo al aire para donde estamos yendo Elia no estamos dando la vuelta Masi vale vale estamos dando la vuelta venga va vale estamos dando la matona por ahi por que tiembla esto tanto ultimamente vale ya esta vale muy buena muy buena ahi aparcamos a mi Elia pero muy bien ay dios mio que me he bajado sin querer Masi salta salta no es broma salta salto 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 vale saca ahi saca ahi aunque sea vale no te preocupes a ver Masi tu querias un avion asi un poquito mas grande no si uno comercial mira y salimos de aqui hacia la montaña mira por aqui podemos salir de aqui recto que asi me da tiempo a acelerar vale yo a ver esta vez si que me voy a poner el jetpack porque te voy a seguir de acuerdo vale y de hecho me voy a poner mis gafas de aviador a ver ya esta me las he puesto pero es que tu tienes el kit completo yo no tengo nada soy un noob totalmente en el tema de aviación vale pero ven que aqui te voy a tener que dar varias directrices eh vale 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 tu mandas lia tu coge esto vale la gasolina si el fuel ok cuidado eh que asusta este es grande vale muy bien chaval parece un avion privado de estos elias es que lo es lo es Masi dame un momento vale un momento eh vale esta todo bien que no quiero que tengas ninguna tuve ni nada por el estilo que me habia metido atras y todo vale subete te has subido ya no si vale voy colocando el fuel y es que me en plan en darle la tecla para para poner la gasolina me cambio de asiento a ver bájate un momento que lo voy a intentar yo vale toma te doy la gasolina si quieres es la R no es que me da mi mira subete subete ahora a ver ahora ya tienes fuel a ver no no tiene no funciona no funciona el avion delia eh vale a ver te puedo poner uno pero es grande es un avion grande pero es muy peligroso tu crees que te atreves bueno vale si si yo iré despacito vale a ver este este va muy rapido Masi ten cuidado vale vale yo pongo aqui gasolina vale ya esta todo listo espérame por mi casa que ahí voy ven aqui para que me vayas a despegar si si te veo dale dale empieza venga ahí voy eeeeh y no le des al boton no le des al boton rojo eh este despegueee contra mi casa nooo nooo que ha pasado que ha pasado que ha ocurrido masi aléjate de las llamas masi corre 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 no 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 que va a salir todo corre corre nooo madre mia dios mio masi tengo una mala noticia que 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 ha pasado masi tras de ti que que ha pasado ¿Qué? No eres apto para ser piloto, lo siento Elías Bueno, mira, da igual, yo soy más feliz así Bueno, adiós, Elías, gracias por todo O sea, chicos, no puede ser O sea, he pilotado un avión y no estaría contra mi casa En Minecraft ¡Suscríbete al canal!